Argentina campeón de la Copa América 2024 y bicampeón, porque recordemos que estaban defendiendo su corona. Aquí, la estadística de este partido con respecto a posesión, se quedó Colombia con un 56% y 44% para Argentina. En cuanto a tiros, hubo 11 de Argentina y 6 fueron a portería. Por parte de Colombia hubo 19 remates y 4 fueron al arco. Aunque uno fue al poste, que no contabiliza como tiro al arco. Increíblemente, porque el poste es parte del arco. Pero bueno, ese es otro tema. En ocasiones claras, Argentina tuvo una, para mí tuvo más, por la de Nico González, pero entiendo que no se la quieran contar. Y Colombia no tuvo ninguna opción clara de mano a mano ante el Divo Martínez, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. O sea, se acercaron, hubo remates, pero sin inconvenientes para el Divo. Sí, no... No le exigieron mucho al Divo Martínez. Y las notas of a score, 7.18 para Argentina, 6.97 para Colombia. Así que Argentina se corona campeón de la Copa América 2024. Felicidades a toda la comunidad argentina, que obviamente está alegre, cómo no. Y cómo no estarlo, si son 16 veces campeones de la Copa América en un ciclo histórico, glorioso. Y me atrevería a decir que rozando lo irrepetible, lo de esa selección albiceleste y dirigida por el inexperto, Lionel Escalón. Bueno, inexperto era. O sea, no, pero... No, pero... Claro, cuando agarró el puesto decía... Era inexperto. Lo estamos aguantando en lo que llega el Cholo Simeón, en lo que ver si firmamos a este, a tatá, mamá, papá. Miralo, miralo Escalón. La verdad es que en cuanto trabajo, hay poco que reclamar. Pero me llama mucho la atención lo que señalaba de Argentina. Es cierto, lo que ha vivido en los últimos años, campeón de Copa América, la finalísima, que campeón del mundo, que otra vez campeón de la Copa América. Pero ojo, con Messi ya anteriormente habían llegado a dos finales de Copa América, que es cierto, las perdieron contra Chile y demás, la final de la Copa del Mundo de 2014. O sea, te demuestra que estos años, más allá de que no ganaste esos títulos, pero en estos años... Se compitió. Ha sido una Argentina top. Ahí es cuando muere ese verso de lo importante es competir. No, no importa competirse, al final no terminas campeón. Ahora te voy a decir algo. Sí. Que poco valor se le da. Argentina se metió al Mundial de Canadá invicto. O sea, clasificó, terminó las eliminatorias más complicadas del planeta invicto y se metió al Mundial. Y ha hecho otras cosas históricas. Le ganó, por fin, a Brasil, que nunca había perdido un partido de local en eliminatoria. Ya estuvo. Ya se acabó. Fue Argentina. Se acabó. Fue Argentina, no. O sea, podemos estar aquí hablando horas y horas y horas, pero más allá de que ahora tenemos dos horas de programa, pues igual no nos daría tiempo. Vamos con declaraciones. ¿Qué dijo Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, refiriéndose a la lesión de Messi y a los cambios que fue realizando en el partido, entre ellos, obviamente, Lautaro Martínez, que fue quien marcó el gol del título. Veamos. Bueno, a ver, Leo tiene algo que yo creo que todo el mundo tendría que tener. Es el mejor futbolista de la historia y no quiere salir y tiene el tobillo así y quiere seguir jugando. Yo prefiero a esos jugadores. No prefiero a los jugadores que a la primera de cambio sale. Prefiero eso. Y sus compañeros ven eso, que el tipo con treinta y pico años quiere seguir estando y quiere seguir aportando porque no es que él quiera jugar porque es egoísta. Quiere jugar porque quiere ganar con sus compañeros y siente que deja de lado a sus compañeros. Esa es la clave de todo. Él no quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros porque sabe que es un montón para sus compañeros, aún estando en esas condiciones. Y yo lo sé mejor que nadie. Ahora, cuando sale, el que entra o el equipo se multiplica porque ya no está el capitán y jugamos y no multiplicamos y jugamos a lo mejor de otra manera porque no está él. Pero es la realidad. Tendría que todo el mundo tomar el ejemplo y no decir que cuando no quiere salir... No, no, no quiere salir porque no quiere abandonar a sus compañeros. Esa es la realidad. Se siente mal. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.